No marchan, pueden pasar cosas como la de hoy, donde su equipo ha concedido demasiado atrás. Bueno, lo que pasa es que seguiremos trabajando y seguiremos luchando porque quedan aún puntos y hay que pelearlos todos. Creo que hemos, más que conceder atrás, hemos generado nosotros mismos las ocasiones de los Osuna. Es el problema, pero son cosas que pasan, es el fútbol y ya está. ¿Achaca eso a los nervios, a la situación, al estar abajo? Bueno, es un poco de todo. Al final te entra esta presión, esa gana de hacer las cosas deprisa que no tienes que tener y pasan ciertas cosas que no deben de pasar por ir demasiado deprisa. Al final la cabeza es muy importante en el fútbol y cuando estás en ciertas situaciones es complicado gestionarla bien. Hola, míster. Buenas tardes. Diego Eusa para Diario Noticias. Habla de ir deprisa. Me imagino que se referirá a ese segundo gol. No sé cuánto daño le ha podido hacer al equipo con hacer ese segundo tanto. Sí, pues el segundo gol nos mata al final. Hasta el 1-0 del Osuna, que es un gol súper evitable, la ocasión más clara era nuestra de Roger. Él tiene un remate de cabeza Budimi, pero ya está. Y luego te marcan gol en la última jugada del partido de la primera parte. Y cuando empiezas se da esa situación que es general 2-0. Pues es complicado. El resultado yo creo que no refleja para nada lo que ha pasado en el partido. Pero bueno, no es primera vez y hay que aceptarlo. Al final cuando pasa más de una vez no es casualidad. Y pues ya está. La cabeza, repito, lo que tú has dicho. A veces que por ir deprisa cometes fallos que en una situación normal de tranquilidad no haces. Hola, Ramón Hernández, Radio Nacional de España para Tablero Deportivo. La situación es la que es, la conocemos todos. Ahora el escenario que viene es complicado a la hora de intentar seguir haciendo que todo el mundo crea o por lo menos que no baje los brazos. Esa es una labor ahora que es dura, es complicada para vosotros. Sí, pero bueno, creo que ya varias veces nos han dado por muertos y el equipo siempre ha vuelto a rehacerse, lo ha vuelto a intentar. Y seguiremos haciéndolo hasta el último día. Eso está clarísimo. Buenas, Mister. Aitor Plaza, Radio Estadio Navarra, Onda Cero. ¿Qué es lo que más daño le ha hecho al Levante de Osasuna? ¿Por dónde cree, aparte de esos errores individuales, que ha estado más el error o el acirto en este caso de Osasuna? Yo creo que en ningún lado nos estaba haciendo daño. Era simplemente, estamos controlando el juego los dos equipos. Era un partido donde en la primera parte han pasado muy pocas cosas. Ellos nos intentaban sacar los carileros para pillarle la espalda. Lo habíamos trabajado a lo largo de las semanas. Sabíamos que el plan de partido de ellos iba a ser esto. Y lo estamos dominando bien. Está claro que cuando te metes 2-0, el partido se abre en espacios. Cambiamos de sistema y nosotros cuando pasamos con defensa par, somos mucho más vulnerables. Y se ha notado, pero hasta el 2-0 el partido estaba súper controlado. ¿Dani Gómez tiene algún tipo de problema muscular? Sí, Dani no ha salido titular por eso. Porque tenía un problema en el adductor, se ha salido dos veces esta semana en el entrenamiento. No me lo he jugado para ponerlo de titular. Y bueno, luego cuando lo hemos necesitado a la primera, ha tenido una molestia ahí en la zona donde estaba muy cargado. Y nada, a ver, ahora le haremos pruebas a ver qué tal. Pero sí ha sido por lesión el cambio. Y Cárdenas, del golpe que se ha llevado contra el poste, ¿está bien? Sí, tampoco no está 100%. A ver ahora cómo evoluciona en las próximas horas. Pero dentro de lo que cabe está bien. Gracias. ¿Tiene alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la rueda de prensa de Yagob Arrasete. Cuando queráis vais pidiendo turno. Buenas, Yagoba, Hitor Plaza, Radio Estadio Navarra, Onda Cero. Victoria contundente del equipo. ¿Se queda un poco afeada por esos últimos minutos del partido? Si queremos todo, pues entonces sí. Si queremos todo, sí. Hemos ganado 3-1 en casa y tenemos 38. Yo estoy muy feliz. Es verdad que hemos tenido opciones de hacer el cuarto y luego con el 3-1 el partido, pues bueno, ellos han tomado riesgos y el partido ha tenido esas situaciones de ida y vuelta que también han podido hacer el 3-2 y nosotros el cuarto. Pero bueno, sí, es verdad que hemos sufrido un poquito, pero bueno, yo creo que es para estar muy felices. En ese sentido es uno de los mejores partidos que ha hecho Osasuna en el Sadar, además contra un sistema de tres centrales que a veces se nos suele atascar. Sí, creo que el primer tiempo ha sido cerrado. No hemos tenido la ocasión de Rubén. Recuerdo a Larguero un remate de Budimir, pero nos estaba costando generar ocasiones. Tampoco estábamos sufriendo y creo que ese gol antes del descanso de Chimi nos ha dado mucha tranquilidad y a partir de ahí el partido es diferente porque ellos tenían que abrirse un poco más, tenían que tomar más riesgos y a partir de ahí creo que sí hemos manejado bien. Y bueno, creo que hemos hecho un buen partido y contento también para la gente, porque este año no les hemos dado muchas alegrías y bueno, llevamos dos ahora en 15 días, que es importante también, que se lo merecen. Ha tenido una ocasión Brasanax que no ha terminado de tirar en la primera parte, en la segunda parte sí que ha tirado, creo que marca así su primer gol de la temporada. ¿Es algo que pides a los interiores, a Brasanax, a Moncayor, a Javi Martínez, que lleguen y que marquen? Que lleguen y que tiren. Si llegan y tiran y marquen, pues igual no estarían aquí. El caso de Darko, por ejemplo, porque hace un trabajo bestial, hoy también en la presión ha sido un jugador muy importante porque salía al central de ellos y creo que ha estado bien. Y luego, pues bueno, ha tenido el premio del gol, pero eso es lo que buscamos también con este dibujo, que cuando jugamos así, pues que los interiores tengan llegada porque son jugadores que son difíciles de detectar para los defensores. Llegó aquí Javier Laquina en directo para Carlos el Deportivo. ¿Qué significa esta victoria para el equipo? Bueno, primero una gran alegría y luego que, bueno, hablamos siempre de, ya sé que las matemáticas dicen que todavía no, pero nos sentimos equipo de primera división con 38 puntos, con una victoria en casa. Bueno, estamos felices y tenemos ahora nueve partidos para, bueno, para seguir ganando y para seguir mejorando como equipo. Pero esto significa mucho, ¿no? Porque yo creo que, como siempre lo decimos, cuando se suena más o menos certifica la permanencia, creo que es de celebrar. Y uno de los retos es lo de los partidos del Sadar. Esos números que no estabas contento, que había una deuda con la afición. Ahora son dos victorias consecutivas. Ese también es uno de los retos de aquel fin de temporada. Sí, sí. Ya decíamos que el margen de mejora estaba en casa y la segunda vuelta tenía que ser mejor. Creo que íbamos cinco partidos, ¿no? Victoria Cádiz, Victoria Villarreal, Victoria Hoy. Un empate con el Sevilla, una derrota con el Atlético de Madrid. Bueno, los números son mejores y es lo que queremos, ¿no? Porque nuestra afición también se lo merece. Hola, Llamo Ramón Hernández para Radio Nación de España, tablero deportivo. Pocas veces el fútbol concede espacios como lo que vais a tener de aquí al final, que es jugar sin sufrir, ¿no? Que muchas veces el sufrimiento va aparejado a la necesidad del resultado. Darko ha lanzado un mensaje después del partido de que hay que mantener el mensaje de ambición. ¿Hasta dónde va a ser ese mensaje de ambición? ¿Qué quieres de tu equipo de aquí al final? ¿O vas a hacer probaturas con gente más joven? No, queremos mejorar como equipo. Tenemos nueve partidos para seguir ganando y para seguir manteniendo ahora mismo una posición que para nosotros es muy buena. Los equipos que están por delante nuestro ahora mismo entiendo que son mejores. Ojalá podamos adelantar a alguno. También alguno que está por detrás nos pueda adelantar, pero tenemos que crecer como equipo. Y tenemos que afrontar cada partido como una oportunidad, como lo estamos haciendo. Yo creo que en los tres años anteriores también hemos conseguido el objetivo antes del final de temporada y el equipo no se ha dejado llevar. Y en ese aspecto estoy tranquilo porque entrenamos bien y el equipo tiene hambre en ese aspecto. Y seguro que vamos a conseguir más victorias. Hola, Diego. Buenas tardes. Diego Usa de Díaz de Noticias. Ha dicho Alessio que el 2-0 les ha matado. ¿Por cómo se da? ¿Cómo de bien le ha sentado el equipo teniendo en cuenta que el partido parecía lo tenía controlado? Bueno, íbamos ya por delante. Pero es verdad que es una acción que sacan en corto. Creo que Rubén ha estado muy listo y luego el pase y la definición de Budimir y cuando estás abajo y cuando te pasa eso, pues es una losa como muy difícil de superar. Y bueno, el Levante este año le está tocando eso y yo creo que el 2-0 sí nos ha dado tranquilidad. Y hemos visto el partido más que está abajo. Bueno, yo le doy valor a eso. Que un equipo que es parejo al nuestro ahora mismo, creo que doblamos en la puntuación. Y creo que eso habla bien de Osasuna. Sí, Llagua, la familia para Radio Úscara en directo. De lo que ha sucedido hoy, ¿a qué le concedes más valor? Hablábamos ayer de la efectividad del equipo. Hoy han sido tres goles. No sé si eso es algo que te deja especialmente satisfecho. Sí, a ver, el fútbol es dominar un poco las áreas. Y es verdad que hemos tenido antes del gol 2 y después del tercero también ha tenido Kike alguna. Pero es verdad que ese minuto 44, ser contundentes, ese balón del Chimi se te puede ir arriba, él la mete. Ese es el fútbol al final. Y con eso el entrenador es mejor y el público se va más feliz y todo eso. Dependemos de esas cosas y hemos tenido esa eficacia. Y luego hemos aprovechado también en el segundo gol un error de ellos que también tiene mérito. El robo, el pase y la finalización. Pero el fútbol es contundencia y eficacia. Imagino también que valor extra el gol conseguido por Budimir. Un jugador que estaba teniendo muchos problemas a la hora de realizarlo. Sí, sí. Habíamos hablado esta semana de que se iba a ir al parón y a la selección con un gol. Y me acaba de decir que no, que solo con un gol, no con gol y asistencia. Me dice, pues nada, se va contento y a ver si vuelve cómo se va a ir. El partido de hoy supone que lo del otro día en Barcelona fue un borrón del que hay que olvidarse. Aunque ayer decías que había que estar en conclusiones. Sí, porque vamos al Villamarín y nos puede pasar otra vez lo mismo. Son equipos que ahora mismo están un punto por encima nuestro y para competir con ellos tenemos que estar muy, muy bien y tenemos que acertar todos. Yo el primero. Si no es así, pues pasará más o menos lo que pasó en Barcelona. Y eso no puede volver a suceder. Aprender de eso y lo que he dicho un poco antes, crecer como equipo, porque yo creo que todavía tenemos margen de mejora. Y ayer hablabas de la necesidad como palanca para activar al equipo. La necesidad de puntos parece que ahora ya se diluye. ¿Cuál va a ser el argumento? No, no. Necesidad de puntos siempre hay y queremos más de 38 y seguro que buscamos retos y estímulos para seguir afrontando cada partido como una oportunidad de ganar y de reivindicarnos también. Te quería preguntar por el triple cambio, además casi simbólico, ¿no? De los capitanes. Además, ayer era el 350, Torres el 342 y el de Íñigo Pérez. ¿Qué buscas con ese cambio? Bueno, al final, pues bueno, son jugadores muy importantes para nosotros en el día a día y al final entendía que el partido requería un poco eso, ¿no? Experiencia, manejar un poquito y Roberto nos da balón y Íñigo también y Oyer de esa posición de volante puede hacer rupturas también a la espalda de entre central y lateral y por eso han llegado los cambios y contento también de que hayan aportado para que ganemos. El otro día te hablaban de los goles del equipo, con los de hoy son 28, que hayan sido marcados por 14 jugadores distintos. ¿Qué te dice? Bueno, que tenemos diferentes alternativas para llegar al gol y eso es positivo, ¿no? Pero, bueno, a mí siempre me gusta que marquen los delanteros. Yo he sido delantero a otro nivel y, bueno, hoy Budi Miracho gol, Chimi, y al final necesitamos que los delanteros tengan esa confianza. Una pena que Kike no haya podido hacer gol, pero, bueno, es una buena noticia que tengamos diferentes opciones de poder hacer gol. Vale, si no tenemos más preguntas en castellano, pasamos al turno de preguntas en euskera. Arratzalde, on, Jena de Iagoba, Aritze, Gaiaste, Euskadi Ratikoa. Bueno, Arratzalde, Borovia, merezitako garai pena, emerez mila lagune gozatzen. Bueno, esta Baskos, Gaiago, Eskaterik. Es, es, herribarra honek danas hazen dago, es. Nikustot, partiu garantizu esan gaurku eta lehenengo gol horrek lasaitasun punturi emondosku. Eta nikustot, bigarra satisin ondo en gazela, es. Azkenengo satira, arte igual, partidu asko irekida eta bi porterista no hondi aukera, guain, ordura arte ustot geixi esan gazela. Eta oso posik, zegaraipen garantizu da, gota mazorti puntu az jartega. Eta, bueno, nikustot, da torren urtein lehenengo mailean egon gazela barriro. Bai, eta txekolanak egin da esken finean, es, elburun agusia hori da, eta beheratzi jardun aldien faltan, bueno, txekolanak egin daukitzea, ba, gorengo mailean, gauza ondia da. Ba, eguk balori imoten dutzao, es, horri, eta posik gau, baina, bueno, ba, akigu ebai behatzi partiduko ditzen dizela, eta eta taldemodun ondio hobetu aldo gule, eta horretan seietuko, es, eguneroko entramentutik, ba, partiduko ondo prestatzen, eta taldemodun hasten juteko, es, ondieno, ba, u margena hobetzeko. Hobetzeko aipatzen duzu, eta, eta zertan eskatuko dotazu hobetzeko, ba, tartenetan taldearin, nuenengo zuazpimarra? Bueno, intensidad izindu gu baldu, eguneroko eta sunin, ze horrek bestelan, ba, bueno, lasaitxu, itxasaitxu, eta gero, zure berseñorik honen atati gatxada, baina uste, bat ezbe jarraikortasune bi dugu lagu egeisa, ez, partidutan momentuk daukegu, baina, momentu hiei jarraikortasunea emoti hori da, ba, dukegun elburu bat, ez? Txeko joera aldatu egin da, ebigarren itzulian, ezza normala lehenengo itzulikoa, gauzak aldatu egin dira, taldeak daukan baiarekin, eta armai honekin, normala zen, baina iritsi da. Bai, ba, eginkizan, joera hori, okerrerutezin salajun, eta bakerreko behirutzen salajun, baina bai, pozik, ez? Ez kematen, ba, sadar batolan ikusti honia maoste egon gaurre bai, eta eurek etxapoz ikutiba, hori da, gure, ogibidik eduken gauzek politxena, eta zentu horretan oso pozik. Gaur garaipena, taldea ondo, elburu alortuta, kontratu alusatuta, zesentitzozu unionetan, jagoa, posa, posa. Ez kematen ez da, ez a fuhel profesionaline disfurtetu, eta disfurtetan airuñan, nire familixi bebai, eta honekin darra amoten ez da bai, ba, bueno, hobetzen jarraitzeko, eta nire honen amoteko ez, eta nik ustean momentu politxe dizela bainitzako, eta nire familixi antzako bebai. Abantai handia izan da, merezitako garaipena izan da, itzaki ari barik, horre iruta batekoarekin ordu la orden horretan, zehuz erretizferitea pentsa duzu edo ez? Bueno, ba, irute bat jartzen dizenin, bigarren gol batek, buruei bulta asko moten dutaz ez, eta laugarren nabe gertu uki dugu, bueno, sorionez ez da gombeste golik, eta ondo ez, baina bai burutipazite jatzule, bigarren gol batek, bat partio aldatu leikela. Bueno, eta bukatzeko, eta ya seri ojarriko gara jago ba, bihar zer, aritzerkia gari bultzain berzailon, magia lehen aldo kapuztu dugu. Ez, ez, bixerre aimar eta ngoiko nalde, egisida txapel duen bakkarre gongo dala, final dalentan lez, baina ikustu txapel amduxena zestik daukela ez, txapelketa honetan, estik ira basten urtendau, eta donak posik es, eta, bueno, hori da garrantzituena, bixer, ahi marre gira bastemadu, baina 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 baina. Muy bien, muchas gracias. Tendremos ahora a Darco Brasanak en un segundo. Tendremos ya por aquí a Darco, así que cuando queráis, comenzamos, cediz turno de palabra y empezamos. Hola Darco, Diego Eusadiré de Noticias, felicidades por el gol, el primero de la temporada, como te sientes, que igual no te acostumbras, a marcar mucho durante el curso. Sí, es que de verdad que no tenía presión, pero quería marcar gol para, digamos, aunque no tenía, de verdad, ni de nadie, pero quería quitar esa, digamos, no sé, mala sensación de no marcar este año, aunque creo que hasta ahora tanto yo como equipo hicimos buena temporada y creo que me ha faltado ese gol, que es un alivio y que estoy muy contento. Ha destacado, Iago, el trabajo que habéis hecho en ese centro del campo, ¿cómo de cómodos os habéis podido notar ahí? Pues, igual teníamos, sobre todo, primera parte, partidos donde estuvimos más cómodos. Creo que teníamos, estuvimos no tan acertados de cara a último pase, aunque teníamos un larguero, una buena ocasión de budi, gol al final, pero creo que hemos hablado en descanso para dar una marcha adelante y creo que hicimos, creo que hemos entrado bien en segunda parte, al final, luego dos robos en campo rival que nos gusta mucho y hemos, digamos, terminado el partido, aunque pudimos marcar algún gol más y es una pena este gol que hemos encajado, pero bueno, siempre es difícil sumar en primera, da igual, Levante es un buen equipo, últimos partidos están jugando muy bien, han ganado en Levante, así que sabíamos que es un equipo peligroso y que nos puede hacer daño si les dejamos. Se hablaba de que con la permanencia virtual que tiene el equipo el objetivo era mejorar esos números en casa que veníais arrastrando esa primera vuelta, me imagino que este es el camino a seguir de aquí al final. Sí, seguro. Queríamos ganar, queríamos dar alegría, otra alegría a nuestra afición que se merece, que hemos pasado, digamos, malos momentos este año en casa, igual no merecíamos tantas derrotas como teníamos, pero queríamos dar esa alegría y creo que era buena tarde para todos nosotros. Sumar 38 partidos, quedan muchos puntos todavía y creo que todos tenemos que estar contentos. El gol del Chimi antes del descanso ha llenado mucho el camino para conseguir la victoria. Sí, seguro. Sabemos cómo es primera y que algún otro partido igual este gol en contra nos ha dificultado muchas cosas y hoy ha sido al revés. Este gol nos dio mucho, hemos mejorado en segunda parte yo creo y luego hicimos las cosas que teníamos que hacer, seguir jugando en campo rival más tiempo que podemos y llegaron segundo y tercero gol y ya el partido era para terminar e intentar marcar algún gol más pero este gol nos dio mucho de verdad. Dices que tu gol era para terminar el partido y sin embargo os ha costado terminar el partido, ¿no? Sí, teníamos luego ocasiones para marcar cuarto y como he dicho sabíamos que Levante es un equipo muy peligroso que en cualquier momento te puede hacer daño porque tienen jugadores de calidad que de año pasado no han cambiado muchos jugadores y año pasado tenían permanencia hecha como nosotros ahora digamos con mucho tiempo y sabíamos que nos pueden hacer daño hemos encajado pero hemos terminado el partido bien con alguna ocasión más y digo que siempre es complicado sumar en la liga y estamos muy contentos. Le habéis dado muy poquito a lo largo de toda la temporada a la grada a la afición en el Salar pero jugar en un estadio como lo habéis hecho hoy me imagino que es un plus para el equipo, ¿no? Sí, al final hemos sumado muchos puntos fuera de casa y digo que igual yo creo que hemos merecido tener más puntos en nuestra casa hicimos muy buenos partidos donde hemos perdido por algún detalle pero últimos partidos estamos sacando muchos puntos aquí y queremos seguir tanto fuera de casa como en casa quedan muchos puntos y yo creo que tenemos que tener mucha ambición todos y seguir sumando porque digo quedan muchos puntos y no queremos terminar año con mala sensación Javier Saralega de Onda Cero justo te iba a preguntar por eso ¿qué objetivo tiene que tener el equipo de aquí a final de temporada? Yo creo que tenemos que tener tranquilidad y con esa tranquilidad preparar cada partido con objetivo a sumar creo que este es camino ir partido a partido que quedan muchos puntos quedan dos meses para terminar temporada y creo que todos tenemos que tener ese hambre para sumar muchos puntos porque hemos hablado antes de partido que tenemos suerte digamos que lo hemos ganado tener 38 puntos ahora mismo pero no hay que dejar de competir de querer sumar de tener ambición porque es muy bonito tardes como hoy ganar en nuestra casa con afición todos estamos contentos y creo que es un motivo más para cada partido intentar sumar Muy bien pues muchas gracias Buenas tardes Gracias